Es muy interesante tocar en un grupo así, ya que a uno lo empuja a hacer mejor, lo empuja a esforzarse y a tratar de conseguir nuevos logros a la hora de sacar nuevos temas, y es bueno para los grupos porque se asumen retos grupales. La verdad es que desde que iniciamos el ensamble ha ido avanzando de una forma gradual y hemos avanzado bastante desde que iniciamos, y yo creo que con respecto a lo que es música en las universidades está haciendo un avance muy grande y la verdad es que he formado parte de este ensamble desde que inició con el licenciado Aranda. Bueno, inicié trompeta, ya voy tocando trompeta hace tres años y medio, y bueno, una de las experiencias que tuve en el ensamble fue que se fue una experiencia nueva la verdad, porque todos acá vivimos experiencias que la verdad nos ayudan a crecer como músicos, y en cada concierto que damos siempre hay nuevas alegrías, nuevas emociones que vivimos todos, por el hecho de que cada vez vamos creciendo y preparándonos para ser y formarnos como músicos. Mi experiencia aquí en el ensamble ha sido bastante buena, esta agrupación me ha llevado a superarme, me motivó a tocar cosas que jamás creí que tocaría, en lo personal, y también como grupo nos ha llevado a desarrollarnos a todos.